Hace tiempo que formabas parte de mi pensamiento Pero hoy es que tengo el valor de decir lo que siento Hace tiempo no te veo pasar ya más por mi casa Me asusté y hoy te vine a buscar, a ver qué te pasa ¡Echa! ¡Mírala ahí, mírala ahí! Yo sé que yo no tengo derechos si no somos nada Yo sé que tal vez por timidez nunca dije nada Pero hoy te vengo a confesar lo que no sabía Esa noche que olí tu perfume cambió la vida Y me dejé envolver con tu mirar Me emborraché, volé y volé Y fui detrás de ti como un Don Juan Pero no sé, me arrepentí de confesar de amor De estar así, amándote y tan feliz Y me dejé envolver Moreno ¡Ajá! Y me dejé envolver con tu mirar Me emborraché, volé y volé Y fui detrás de ti como un Don Juan Pero no sé, me arrepentí de confesar de amor De estar así, amándote y tan feliz Y me dejé envolver Moreno Moreno Mírala ahí, mírala ahí Mírala ahí, mírala ahí Gracias.